No hay duda en que Latin Lover fue una de las figuras más importantes que tuvo la caravana estelar AAA durante la primera década de los 2000. Y es que con su incursión en el mundo del espectáculo participando en programas de televisión, realities, novelas o diferentes tipos de shows, su popularidad creció a pasos agigantados, siendo de las estrellas que llenaban las arenas con su sola presencia. Sin embargo, desde los 90 se sabía que llegaría lejos, pues tras ver sus inicios en el estado de Monterrey a inicios de la década, lo vimos participar por algunas fechas en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hasta que en el año de 1994 ingresó a las filas de AAA siendo bien aceptado por el público, en especial el femenino. Además de pertenecer a una gran camada de luchadores donde destacaban hombres como el del hijo del perro aguayo, Héctor Garza y Heavy Metal, los cuales marcaron toda una época regalándonos grandes enfrentamientos, ya que al final los cuatro se convirtieron en verdaderos ídolos de la lucha libre mexicana. Teniendo incluso participación en aquella pequeña alianza que tuvo la tres veces estelar con WWF en 1997, siendo parte del Royal Rumble y entrando con el número 17. Como logros dentro de AAA podemos destacar que fue el primer ganador tanto de Rey de Reyes como de la Copa Triplemanía, además de conquistar el Campeonato Nacional de Peso Ligero, el de Parejas y el Campeón de Campeones, haciendo de su historia una con mucho éxito. Pero hay una parte de la carrera de Latin Lover que muy pocos conocen, ya que casi nadie la menciona, y es que durante sus inicios portaba máscara, la cual perdería un primero de agosto de 1992 en su ciudad natal, frente a una leyenda de la lucha libre y frente a su primer gran rival, mismo que lo seguiría hasta AAA. Es por eso que en este video recordaremos ese icónico y digamos sorpresivo momento, el día que Latin Lover perdió la máscara. Para eso, como ya lo mencioné, nos tenemos que remontar al domingo 2 de agosto de 1992, y a una función realizada desde la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, Nuevo León, lugar que históricamente ha sido testigo de grandes sucesos. Dicha función también presentaba en su cartelera estrellas como los brazos, Rick Patterson, Love Machine, el Negro Casas y Stukat. Pero dentro de la lucha super estelar, teníamos un duelo de máscaras contra cabelleras, en la que se presentaba sangre chicana y el sanguinario, para enfrentar a polímero espacial y Latin Lover. Lamentablemente, no hay material completo sobre las acciones de la lucha, pero sí contamos con una nota de la revista Ídolos del Ring, que publicaba lo siguiente. Pues lo que tenía que ocurrir pasó. Latin Lover y polímero espacial, dos entusiastas jóvenes que tenían poco tiempo de andar enmascarados, perdieron su capucha en el cuadrangular de dos máscaras y dos cabelleras en juego, ante sanguinario y sangre chicana. Fue en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey el domingo 2 de agosto, en donde se efectuó esa batalla, que fue el estelar del programa que presentó la empresa que dirige el licenciado Carlos Elizondo. La afición Región Montana contaba con la victoria de Latin Lover y polímero espacial, pero sus rivales que tenían enfrente impusieron su experiencia y estilo en esa clase de encuentros. Sangre Chicana, el rudo del escándalo con más experiencia que sus oponentes, que osaron desafiarlo, hizo valer sus derechos, y secundado a la perfección por el sanguinario, se impusieron fácil. Los rudos subieron al encordado con deseos de acabar pronto y lo lograron, ganando la caída inicial a base de rudeza ante la complacencia del referee El Tejano. La pareja técnica enmascarada sacó la casta y coordinándose a la perfección lograron emparejar las acciones. Ya en la decisiva parecía que los encapuchados iban a salir con la victoria, al eliminar primero a Sangre Chicana ante la algarabía de los aficionados, que volvieron a hacer otra regular entrada en el coso taurino. Pero Sanguinario no se intimidó y viendo que ambos rivales eran muy jóvenes y sin mucha experiencia, se enfrentó a ellos, dejando fuera al polímero con toque de espaldas, y luego dio cuenta de Latin Lover para que así ambos se despojaran de sus máscaras. Como Víctor Reséndiz y Francisco Javier García, se identificaron Latin Lover y Polímero Espacial, quienes sufren una dolorosa derrota en su carrera, y ni modo, así es la vida. De esta manera Latin Lover terminaba la primera etapa de su carrera, ya que al ser desenmascarado comenzó a tener más oportunidades, no solo en Monterrey, sino que ahora viajaba a la Ciudad de México para integrarse como previamente lo mencioné a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde tuvo un corto pero significativo paso, además de obtener más experiencia en el circuito independiente, hasta que en 1994 firmaría un contrato con la recién creada AAA, convirtiéndose rápidamente en una estrella, además de ganar los campeonatos de parejas, el campeón de campeones y el nacional de peso ligero. Lo demás es historia, pues como todos saben, iniciando la primera década de los 2000, se consagró como uno de los pilares de la caravana estelar, llegando por momentos a ser incluso uno de los luchadores más importantes al nivel de cibernético y la parca, por lo que sin duda alguna, lo ocurrido aquel domingo 2 de agosto de 1992, en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, Nuevo León, cambiaría su carrera por completo.